¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida, un estreno más, un comienzo nuevo de este 2021 en el que quiero compartir contigo mi propósito para este nuevo año. Este nuevo año que lo tenemos tan cargado y tan lleno de ilusiones y de esperanzas que vamos a comenzar desde cero intentando, mi propósito es que al menos sea con levadura, sea con la arena en el supermercado, sea sin complicaciones, incluso sin amasado, como el vídeo que vamos a ver hoy, que seas capaz de hacer un buen pan casero, artesano y de calidad. Que por lo menos te lances, pruebes y consigas hacer para ti, para tus familiares, para tus seres queridos, divertidos y fabulosos panes tan fáciles, tan sencillos, con 4 ingredientes básicos y de una manera tan, tan, tan simple que hasta los niños, si tienes hijos, si tienes nietos, si tienes sobrinos, vas a poder hacer con ellos. Así que mi propósito para este 2021 es que consigas hacer pan casero, aunque sea con levadura, aunque sea con la harina barata. Y este vídeo es el comienzo y el inicio de ese propósito que quiero que compartamos juntos. En este vídeo te voy a enseñar a hacer un pan casero fácil, con 4 ingredientes básicos y de una manera sencilla y sin amasado. Así que no te pidas ni detalle, quédate hasta el final. Comenzamos. Para hacer nuestro pan super fácil, casero y artesano con levadura, vamos a usar solo 4 ingredientes ingredientes muy básicos y al alcance de cualquiera, ¿vale? Una harina de trigo de supermercado. Mirad, esta, todos los que viváis en España la conocéis, ¿vale? Porque generalmente la venden en el supermercado que triunfa en España por excelencia. Es una harina normal de trigo, todo uso, con un 10% de proteína. La harina más barata de cualquier supermercado o de cualquier tienda de alimentación, ¿vale? Unos 40 céntimos, alrededor de 40 céntimos el kilo de harina aquí aquí en España, ¿vale? La de siempre. Sin complicaciones, no vamos a usar grandes harinas. Simplemente una harina de trigo, todo uso, con un 10% de proteína. Ya está. Nada más. Esta harina la he dividido en dos partes. Un poquito de harina, unos 100 gramos de harina, con la que vamos a hacer un prefermento, con unos 50 gramos de agua y con 3 gramos de levadura seca. Levadura seca de panadería. Si vas a usar levadura fresca de panadería, pues esta cantidad la multiplicas por 3. Es decir, 3 de levadura seca o 9 de levadura fresca. Ya está. Por aquí el prefermento. Y por aquí la autólisis, que voy a hacer con el resto de la harina, que son unos 400 gramos de la harina que os he dicho antes, unos 260 gramos de agua y la sal se la pondremos más adelante. De momento, nos vamos a quedar con estos ingredientes. Agua, levadura, sal y harina. Cuatro ingredientes, pero usando unas técnicas profesionales que hemos venido viendo durante el último año, para hacer un pan fabuloso. Y esto es tan sencillo como, por ejemplo, la levadura la podríamos poner directamente sobre la harina. Pero bueno, siempre, ya sea fresca o seca, si la pones en el agua, pues se va a disolver muchísimo mejor. Y se va a incorporar muchísimo mejor en lo que es la harina. Simplemente, pues esto, mezclamos. Agua, temperatura ambiente, ¿vale? Todo a temperatura ambiente. Vale, ahora que la tenemos ya más o menos disuelta, lo ponemos aquí y mezclamos. Estos prefermentos, lo que nos ayudan es a dar mejores características al pan. Podríamos no hacerlo, sí. Pero bueno, también queremos, aparte de que el pan es fácil, que esto simplemente es mezclar. O sea, que no me digas que esto es complicado. Aparte de que no nos da ningún trabajo extra, pues esto va a dar mejores características al pan. Le va a dar mejor sabor, mejor aroma y más durabilidad. Este prefermento lo vamos a hacer que de fermente, aparte de la masa principal, entre una y tres horas. Ya depende. Mínimo una hora, ¿vale? Queremos que empiece a ganar algo de características. Mirad, las cantidades están muy justas. Cuando veáis que ya no podéis mezclar bien con la cuchara, pues nada. Metemos las manos en la masa y nada. Mezclamos bien hasta que se haya incorporado perfectamente todos los líquidos y los secos. No tienen que quedar partes de harina seca. Importante. No os va a dar problemas porque ya os digo que las cantidades están súper medidas. Súper medidas pues para que no os den problemas. Todas las cantidades exactas, aunque yo os las he dicho aquí, las tenéis en mi blog. El enlace os lo dejo en la descripción del vídeo. Vale, mirad, ¿veis? Ya tenemos una bolita. Ya está. Simplemente hay que procurar que todas las partes secas de harina estén bien ya hidratadas. ¿Veis? Una bolita. No hay que hacer nada más. Lo metemos aquí y lo vamos a dejar ahí de momento. La sal no la vamos a tocar todavía. Se la vamos a añadir bastante más adelante en el proceso para que la sal no interfiera en el proceso de levaduras. Aunque no pasaría nada si se la pusiéramos. Cogemos el agua, el resto del agua y lo mezclamos en la harina. Y con una espátula, con la mano o con una cuchara, yo voy a usar mi resqueta de panadero, pues mezclamos. Es lo único que vamos a tener que hacer en esta masa. Mezclar. Sin amasado, ya verás que resultado más bestial a nivel casero vas a poder hacer un pan fabuloso. Sin amasado, sin esfuerzo, de verdad. Con levadura. Con cuatro ingredientes básicos. Una harina normal, estándar. Agua, sal y una levadura, ya sea fresca o seca, de la que también venden en cualquier supermercado. Y podrás estar disfrutando de panes. Ese es mi propósito para este 2021. Aunque no sea con masa madre, aunque no sean panes divinos, pero que puedas comer un buen pan casero, de calidad y fácil. Y aquí igual, cuando veas que ya no puedes mezclar bien con la espátula, pues nada. Metemos un poquito las manos. Igual, lo único que tenemos que hacer es intentar que no queden partes secas de harina. Es lo único que tenemos que hacer. Esto es un prefermento viga. ¿Por qué viga? Porque tiene una hidratación baja, ¿vale? Si fuera una hidratación alta, que esto fuera más líquido, sería un polis. Esto es un prefermento viga. Y esto se le llama autólisis. Que es simplemente mezclar el agua y la harina y dejarlo, al mismo tiempo, lo vamos a dejar entre una y tres horas. Aquí las dos masas estas. Para que el reposo haga su magia. Aquí las levaduras empezarán a fermentar y aquí el gluten empezará a desarrollarse. Sin amasar, empezará a desarrollarse. Lo único que voy a hacer aquí es tapar esto. Tapar esto. Importante, para que no se nos seque. Lo voy a dejar aquí. Lo vamos a dejar, ya os digo, entre una y tres horas. Y cuando volvamos, vais a ver la magia. No hemos hecho nada más que mezclar los ingredientes. Tanto del prefermento viga como del autólisis. Las asas añadiremos más tarde. No hemos hecho nada más y ya verás dentro de un rato la magia tan maravillosa que nos va a ofrecer el reposo y el tiempo. Te veo. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Te está gustando el vídeo? Vaya pedazo de pan que nos vamos a hacer sin amasado y con cuatro ingredientes muy, muy básicos. Si te está gustando el vídeo, déjame tus likes, comparte en tus redes sociales, cualquier información o pregunta o sugerencia que quieras hacerme en la sección de comentarios debajo del vídeo, me puedes dejar tu pregunta. Intentaré respondértelo lo antes posible. Y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para estar al tanto de todas las notificaciones. Subo contenido semanal, incluso hay veces que sumo más de un contenido, más de un vídeo a la semana y estando suscrito y estando con la campanita activada, te llegarán las notificaciones y podrás estar al tanto semana tras semana. Y podrás progresar y avanzar junto a todo lo que subo al canal. Y ya, si quieres apoyarme económicamente por una pequeña cantidad, puedes unirte en la pestaña que está debajo de los vídeos que pone unirte. Por 5.99 euros al mes, obtendrás ventajas increíbles y aparte me apoyarás económicamente para seguir trayendo mejor contenido nuevo cada semana para ti, por ti, para seguir trabajando y poder tener un respaldo económico para seguir comprando materiales, ingredientes, ingredientes y trayendo contenido muy bueno y exclusivo. Y ahora sí que sí, ya no me enrollo más, vamos a continuar con la receta. Bueno, ya han pasado unas dos horillas, ¿vale? Desde que hicimos nuestro prefermento y a la vez hicimos nuestro autólisis, han pasado dos horas. Es el momento de continuar con nuestra receta. Vale, quitamos esto. Nuestro prefermento, lo veréis lleno de aire, lo veréis hinchado. Lo que vamos a hacer es desgrasificar. ¿Veis? Que simplemente es apretar para expulsar el dióxido de carbono que ha generado. Esto nos ayuda a introducir algo de oxígeno en la mezcla, expulsar el dióxido de carbono y mover las levaduras. Así las levaduras tienen más fuerzas para seguir multiplicándose, para seguir haciendo bien su trabajo. Y esto, que os acordáis que antes era simplemente una mezcla de harina y agua, ya lo tenemos totalmente amasado. Nuestro gluten está perfecto, mirad. Mirad. ¿Veis? Que sábana. Ya está. No tengo que hacer nada más. Ahora lo único que voy a hacer es abrir un poco la masa principal, poner mi prefermento de levadura. ¿Veis? Que no estoy usando ni siquiera rasqueta. Y lo que vamos a hacer es dar un meneillo, pero no de amasado, simplemente para que se fusionen ambas masas. Ya está. No voy a hacer nada más. Vamos a generar un poquito de tensión. Mirad que no he puesto ni harina, ni estoy usando rasqueta, ni estoy usando ningún tipo de material. Mirad. Superficie lisa, como si hubiéramos amasado. El gluten está totalmente desarrollado. Ya hemos mezclado ambas masas. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, en nuestro bol grande, voy a poner ya toda la masa terminada. Faltaría poner la sal. Se la vamos a poner un poquito más adelante. Esto lo voy a dejar aquí tapado. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar esto otra vez entre una y tres horas. ¿Vale? Que fermente. Entre una y tres horas. Lo vamos a dejar y a mitades de la fermentación, si es una hora, pues a la media hora. Si lo vamos a dejar dos horas, pues a la hora. Vendremos y le añadiremos la sal. Volveremos a desgasificar y terminaremos de dejar que esto fermente el resto del tiempo que deseemos. ¿Vale? Así que nada, vamos a dar un tiempo. Yo le daré una orilla, ¿vale? Y ahora nos vemos con el siguiente paso. Bueno, cuando ya ha pasado la mitad del tiempo que vayamos a dejar de la fermentación, yo como lo voy a dejar una hora, pues media hora. Ha pasado media hora. Pues nada, ahora ya que ya las levaduras están fuertes, están activadas, se han multiplicado y están ocupando ya la inmensa mayoría de nuestra masa principal, pues ahora sí que voy a poner la sal. Simplemente lo que voy a hacer es, pues, espolvorearla, distribuirla por toda la superficie. Son 10 gramos de sal, ¿vale? Y nada, ahora también vamos a desgasificar, vamos a introducir la sal en la masa y ya de paso vamos a introducir oxígeno. Eso también favorece la fermentación. Simplemente, ¿veis? Estiramos, estiramos, mirad las burbujas. ¡Qué maravilla! Estiramos e introducimos. Y ahora ya, simplemente, volvemos a traer, mirad, no se pega absolutamente nada. O sea, yo lo estoy haciendo tal cual. No estoy poniendo, no tengo aceite en la mano, no tengo harina, no estoy usando ningún tipo de material, nada. Tal cual. Ya hemos introducido la sal, volvemos a dejar nuestra masa en el bol, tapamos, para evitar que se seque, y lo vamos a dejar aquí, pues, en este caso, 30 minutos, pero, bueno, puede ser una hora, puede ser una hora y media, ¿vale? No preocuparse por este paso. En este caso lo voy a dejar 30 minutitos, ¿vale? 30 minutitos de reposo. Ya hemos introducido, ahora sí, todos los ingredientes. Todo está ya en la masa. Vamos a darle una última fermentación, aquí en bloque, y continuaremos con la receta. Darme un ratito y volvemos. Bueno, ya ha terminado la fermentación. Vamos a proseguir con el siguiente paso. Mirad, yo tengo aquí, si no tenéis vanetón, no pasa nada. Cualquier tapa rectangular, un poquito altito, ¿vale? Como este, que tengo yo aquí, y un paño de cocina. Estos paños de cocina que uso para el pan, es recomendable no lavarlos con suavizantes, ni con detergentes industriales, ¿vale? Porque si no, te sabe el pan a detergente. Con jabones naturales y poco agresivos. Y nada, simplemente ponemos un baño de cocina limpio en un tupper cuadrado, espolvoreamos con harina. Y ya tenemos nuestro vanetón casero, cero coste. Así de fácil. Así de sencillo. Vale, ya lo tenemos preparado para ahora meter el pan cuando lo hagamos. El pan, lo tenemos. El pan todavía no, la masa. La masa de pan, la tenemos donde queremos. Mirad, voy a espolvorear un poquito de harina, pero muy poquito, ¿vale? Así, mirad. Muy poquito, ¿veis? Ya lo tenemos. Y vamos a dejar caer la masa. Bueno, si no cae, pues la ayudamos. Vamos a dejar caer la masa, o la ayudamos, sobre la mesa enharinada. Y atención, porque esto es muy, muy, muy sencillo. Mirad. Estiramos. ¿Vale? Y la otra. ¿Veis? Ya lo tenemos plegado. Y ahora, simplemente, vamos a enrollar. Enrollamos. Y ya lo tenemos. Pliegue abajo, ¿veis? Bien selladito. Y ahora ya, si queréis, podemos darle un apretadito para estirarlo un poquito. Y el pliegue lo vamos a poner hacia arriba. ¿Veis? Entonces, vamos a cerrar aquí los bordes, si queréis, tampoco es optativo. Presionamos, así hacemos como unas costuras. Y pasamos la masa al vanetón improvisado. Ya está. Lo vamos a tapar. Así, con el paño. Y ahora, podemos hacer varias cosas. Esto, lo podemos dejar, pues, una hora, más o menos, que fermente aquí a temperatura ambiente. Y después ya hornearemos. O, por lo que sea. Si, por ejemplo, te surge un imprevisto. O, yo que sé, ya se hace de noche. O estás cansado y no te apetece continuar. Tal cual, está así, lo podemos llevar a la nevera. Lo pones en la nevera. Y mañana, si lo optas por la opción de la nevera, directamente de la nevera al horno. ¿Vale? Con el paso del corte, que luego te enseño. De la nevera al horno. Y si no, pues, de aquí al horno. ¿Vale? En cualquier caso, nos encontraríamos en el paso siguiente. ¿De acuerdo? Que sepas que si lo metes al frío, estaría perfecto. Porque haría una fermentación lentita y mañana lo tendrías a punto y perfecto para el horneado. Además, la fermentación en frío siempre da una mejor corteza. ¿Vale? Eso es un punto a tener en cuenta. Pero que lo podemos hacer así. Así que nada. Yo lo voy a dejar aquí. Que termine de fermentar alrededor de una hora. Mientras te voy a enseñar cómo vamos a poner el horno, la temperatura, la posición, la piedra o la bandeja, si no tienes. Y cómo vamos a generar vapor. Así que vamos a dejar que esto fermente. Te enseño cómo va todo el horno. Y nos vemos en un ratito. Para preparar nuestro horno, para hacer nuestro pan casero fácil, lo vamos a precalentar a 250 grados. ¿Vale? El máximo de mi horno. Pero aunque tenga más, 250 grados está bien. La posición va a ser calor arriba y abajo. ¿Veis? Calor arriba y abajo y sin el ventilador. Con ventilador se iría a la siguiente posición. El ventilador seca la masa y evita que se abra y haga greña. ¿Vale? Así que es importante que, a ser posible, sin ventilador. Si nos asomamos dentro del horno, veis que tengo la piedra sobre la rejilla en el primer nivel, empezando por debajo de los carriles. ¿Vale? Si no tenéis piedra sobre la rejilla, pues ponéis una bandeja de las del horno, la tradicional, ¿vale? Y abajo tengo una bandejita metálica, cualquiera, caliente, donde echaré un poquito de agua para generar vapor. Después de la primera parte del horneado, sacaremos esta bandejita y bajaremos, ya sea la piedra o ya sea la bandeja, al suelo del horno. Para que se cocine mejor por debajo. Esta es la posición y esto es el interior preparado para que nuestro pan casero fácil salga perfecto. Bueno, después del tiempo de fermentación, ¿vale? Que se nos puede ir entre una y tres horas. Y recordar que también lo puedes haber metido al frío, una vez formado aquí, al frío. Pues nada, vamos a sacarlo y vamos a hornearlo. Lo que os he dicho, el horno tal y como está. Tengo por aquí un papel. Papel de estos de horno que he recortado más o menos del tamaño del pan. Y lo vamos a sacar sobre... Ahí lo tenemos. Perfecto. Perfecto. Ahora, esta harina que tiene aquí, pues vamos a poner un poquito más y vamos a esparcirla así. Con la mano, como si estuviéramos dando un masaje, para que se uniforme bien por todos lados. Qué maravilloso pan fácil que nos vamos a hacer. Mi objetivo de este año, que hagas pan casero, aunque sea con levadura. Vale, ahora, si tienes una brochita, un pincel de cocina, pues nada. Toda la harina esta que ha caído por aquí, la retiramos. Hasta el momento, esto es sencillo, fácil. Una cuchilla, ¿vale? No hace falta que tengas esto. Estas cuchillas, las cuchillas estas, las venden individuales, o sea, individuales, ¿no? Las venden en paquetitos sueltas, en cualquier sección de afeitado para hombres, en cualquier supermercado. Así que las puedes encontrar habitualmente. No es algo complicado de encontrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace un corte al pan? No se hace vertical, ¿vale? Se puede hacer vertical, pero si lo que queremos es que haya greña, le tenemos que dar un pequeño ángulo, ¿veis? Vertical no, un poquito, un poquito de ángulo. Y ya está. De lado a lado, con un pequeño ángulo. ¿Veis? Ya está. Luego si queréis repasar un poquito más para profundizar el corte, perfecto. Ya lo tendríamos. Y ahora tengo aquí una pala que perfectamente podría ser una bandejita que tengáis para horno, plana a ser posible, o una tabla de corte o cualquier cosa. No es necesario que tengáis. ¿Veis? Cargamos en nuestra bandejita, en nuestra tabla de corte o, en este caso, mi pala para horno y nos vamos al horno. El horno, ya os he dicho, nos llevará en torno a unos 40 minutos de horneado. 15 minutos a 250 grados y con el vapor y otros 25 minutos sin el vapor ya, bajando un poco la piedra al suelo del horno. Y a unos 220-230 grados. Fácil y sencillo. Vamos para el horno, te dejo con el horneado y regresamos en un ratito con el resultado fabuloso de este pan fácil, casero, sin amasado y con levadura. Ahora te veo. Bueno, mirad, ya he dejado que se atempere, vale, un ratito, lleva una hora fuera del horno, mirad que espectáculo de pan. Mirad, que buen aspecto, que greña, más brutal. Mirad. Suena hueco, como tiene que sonar. Mirad. Suena perfecto. Vamos a ver el interior. Un pan, recordad, que no hemos amasado nada de nada. Y que lo hemos hecho con 4 ingredientes básicos, con levadura y con una harina corriente de supermercado, de las más baratas que puedas encontrar en cualquier supermercado, en cualquier tienda de alimentación. Vamos a meterle mano. Me encanta hacer esto. Mira, mira, mira qué maravilla de miga, mira qué corte tan brutal, tan especial, tan espectacular, como te vuelvo a decir. Puedes hacer pan casero de calidad, con levadura, con la harina más barata del supermercado y, sobre todo, apenas sin amasar. No, no, apenas no, sin amasar. Espero que te haya gustado y espero que estés pronto haciéndolo. Porque mira qué resultado tan espectacular. Si esto no te llama la atención, yo ya no sé qué más puedo hacer por ti. Mi propósito para que comas pan es traerte panes tan sencillos, tan fáciles y tan estupendos como este. ¡Ey! ¿Cómo te quedas? Vaya pedazo de pan. Sencillamente espectacular. En mayúsculas. Un pan con 4 ingredientes, con unas técnicas muy sencillas, apenas hemos tenido que meter las manos en la masa y el resultado es espectacular. Divino, fabuloso. No tienes que estar comprando grandes harinas, no tienes que estar encargando grandes marcas. Simplemente una harina de supermercado, un poquito de sal, una levadura cualquiera y un poquito de agua. Unos pasos a seguir, tan sencillos como lo que te he explicado y estarás haciendo este fabuloso pan casero y artesano que ya verás que no tiene nada que envidiar a cualquier pan que puedas comprar, incluso de panadería. Espero que te haya gustado el vídeo. Yo ya me despido de ti. Espero estar viéndote pronto hacer este fabuloso pan porque la verdad es que merece mucho, mucho la pena. Y mi propósito para este 2021 es que hagas pan. Ya sea con levadura, con masa madre o con la harina que te dé la gana. Pero que hagas pan y disfrutes del placer, de las pequeñas cosas y del origen, como en este caso usar ingredientes básicos. Así que me despido de ti. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Sé feliz, come saludablemente, mete las manos en la masa. Hasta la semana que viene. ¡Hasta la semana que viene! Gracias por ver el video.